Vamos a comenzar con la entrega de premios de esta 24 Fiesta Argentina del Infantil y Festival del Cristal. Algunos de los trofeos ya se fueron, porque hay gente de demasiados kilómetros y terminó temprano y se los llevaron. Y otros, por supuesto, tuvimos la suerte de llegar hasta el final. Este torneo que lleva el nombre de Beba Margaría, para quien nuevamente quiero que le expresemos con un aplauso todo su trabajo. Vamos a comenzar con la Copa de Oro, que es la que más completa está. Copa de Oro, Damas. Comenzaremos, como es costumbre, en los últimos torneos, destacando mejor jugadora del torneo de Damas, jugadora número 9... no, perdón, jugadora número 7, Melisa Corzón. Cuarto, cuarto puesto oro, entala en San Francisco. Tercer puesto, María Juana. Gracias. 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 ...puesto del Club Central San Carlos. ...mejor jugador, número 9, Juan Ponce. ...a la Bélez Sánchez, capital. ...aplausos. ...aplausos. Tercer puesto, Bombero de Villa Campo. ...aplausos. Segundo puesto, San Martín de Porreble. ...aplausos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!